Laura López que además hoy viene yo creo que preparada para el día de Andalucía con unas medias de lunares. Buenas noches Laura. Buenas, ¿qué tal? Bueno Laura, yo no sé qué pasa siempre por estas fechas que las parejas rompen. Es que además yo tengo un par de amigas que me he entrado hace poco que han roto con sus parejas, pero es que hoy mis compañeros me han contado no sé cuántos más. ¿Qué pasa por estas fechas, Laura? No sé si decir por estas fechas, pero te voy a decir una frase, que la ausencia es una de las formas más fuertes de la presencia y a veces ciertas separaciones también es para unirse o para producir otra cosa que no sabemos, ¿no? Solo se sabe después. ¿Mucha gente vuelve después de haberlo dejado? Sí y no, en el sentido de que por una parte hay personas que sí que vuelven porque dan cuenta que esa misma relación o situaciones parecidas la van repitiendo con otras personas o a veces también necesitan separarse un poco para volverse a unir porque hay que revisar un poco la manera que tiene uno de amar porque a veces es esa relación tan apegotonada en la que dos quieren ser uno cuando ahí vemos que no funciona, ¿no? En el sentido de que decimos que una sola persona son dos, ¿no? Porque cuando viene un tercero es cuando podemos dar ese aire a esa relación, ¿no? Porque a veces esa unión tan fuerte que tienen recuerda más a una unión con la mamá que a dos personas con vidas individuales, que tienen otras relaciones, que suman lo que es una pareja, ¿no? A veces uno se pone esas mismas rejas en las personas para, bueno, para tener que separarse porque es imprescindible separarse en las parejas, ¿no? Yo nunca olvidaré una frase que había en un contenedor en mi ciudad, en La Bañeza, que ponía Si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Bueno, el amor tiene que ver con la libertad, ¿no? Con poder permitir que la otra persona es alguien diferente a mí y permitir que crezca quiere decir que yo realmente amo a la otra persona, pero claro, si estoy con otra persona para someterlo, no sé yo si eso lo podemos llamar amor, ¿no? Es más bien una relación de uno, estoy conmigo mismo, es como una relación de espejo No tolero que el otro es diferente a mí y que tenemos dos individuales totalmente diferentes Y te voy a decir una frase, Rosana Venga, que hoy va la noche de frases También me parece que es interesante también pensar que quien sigue el camino ya hecho Jamás llegará, ¿no? En el sentido de que uno viene de una familia Ves la relación de no sé quién, de no sé cuándo Si tú quieres repetir algo en la otra persona, no va esa relación, ¿no? Porque la relación también tiene que ver con poder conversar con la otra persona Con poder transformarse Y claro, la relación es un trabajo, ¿no? Hay gente que cree, está muy pegada a los sentidos, ¿no? Y eso es una cosa que también nos ayuda al psicoanálisis a despegarnos un poco de eso A decir que nuestra experiencia sensible de alguna manera nos engaña Los sentimientos son sentir, es mentiroso Porque Rosana está de nuestro peor enemigo Se puede gozar con los ojos cerrados Entonces nos muestra que eso, que la apariencia no es Y el amor es un trabajo Si tú al amor no le pones el trabajo, se te va en cuatro días, ¿no? Mira, voy yo con otra frase que mi madre siempre me dice Hay que tener amigos hasta en el infierno O sea, gozar de tu propio enemigo, como decías Y otra frase también que tenemos cada vez que entramos aquí a Torremolinos Televisión Que pone algo así como Si siempre haces lo que, si haces lo que siempre has hecho Nunca llegarás a ningún sitio, algo así La puso nuestro compañero Miguel y ahí muy bonita Sí, esa frase es muy interesante porque también la podemos desplegar un poco, ¿no? Es querer que uno sea igual a sí mismo, fiel a sí mismo, ¿no? Y cuando uno está con otra persona Se nos rompe de alguna manera esos esquemas Porque estás frente a otra persona totalmente diferente Tenés que producir un encuentro en el que sea posible Que el otro sea diferente a ti Que tú también puedas ser diferente Porque claro, si las personas no somos diferentes cada vez En la pareja se apaga el deseo Y esto es muy interesante, ¿no? Porque hay personas que quieren esa seguridad Que el otro sea igual ¿Por qué? Porque frente a la otra persona Claro, el hecho de que uno pueda ser distinto Te produce mayor goce, ¿no? Y también muchos de los problemas que hay con el deseo en la pareja Tienen que ver con que uno quiere que sea igual Siempre para someter al otro, ¿no? Entonces deseamos deseos Y cuanto, digamos, más diferente sea uno en cada encuentro También eso te va a producir a ti Pues esa transformación y ese goce en la otra persona Gozamos de la interrupción Aunque luego digamos que queramos estar tranquilitos Yo quiero tranquilidad y armonía Es falso El ser humano, cuando hay obstáculos, cuando hay impedimentos Es cuando más crece, cuando más goza, ¿no? Es verdad, siempre hay amores de estos de... Como Romeo y Julieta, por ejemplo Bueno, eso ya es un amor trágico, ¿no? Bueno, sí, pero te quiero decir que ellos luchaban Contra las inclemencias de sus familias y demás Pero Laura, estamos hablando de amor en pareja ¿Qué es el amor en pareja? Bueno, eso es interesante Porque si le preguntamos a la gente ¿Qué es el amor para ti? Para cada uno sería diferente, ¿no? Pero en el libro de las eternas relaciones de pareja Y otras cuestiones de Miguel Oscar Menaza Que sacó recientemente Que les invito a que se lo descarguen de Amazon Porque es muy interesante Nos habla de que el sentimiento del amor Es un sentimiento de la especie Es decir, que si para yo unirme con otra persona Y reproducir Pues ese sentimiento ayuda a que de alguna manera Esos perfectos desconocidos puedan acoplarse, ¿no? Entonces es un sentimiento de la especie Y nos lo diferencia de otro sentimiento del amor Que tiene que ver más con el sujeto psíquico Con el amor social, ¿no? Y a veces las parejas son muy narcisistas O a veces tienen esa idea del amor Como si fuera una posesión Un sometimiento, ¿no? Y de alguna manera no permiten sumar Y hemos dicho al principio, ¿no? Dos personas A veces las parejas son uno solo Y eso es un error, ¿no? Porque si tú te enamoras de alguien Porque tenía relaciones sociales Tenía ese brillo, ¿no? De las cosas que hacía Job y estudiaba Y claro, te enamoras No te enamoras de lo que tú dices que te enamoras El enamoramiento es inconsciente En el sentido de que hay algo de esa persona Que te atrae Y que tú no lo puedes explicar, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen Que el tipo de persona que me gusta es tal o cual Pero es falso Luego vemos que en la realidad Uno atrae ciertas cosas que no sabe explicar Pero que le pasan, ¿no? Y eso se explica por la teoría del inconsciente Además, hay muchas personas Precisamente con lo que acabas de decir, Laura Que cuando pasa el tiempo dicen Es que cuando yo te conocí Tú no eras así Es que la gente evoluciona, claro Cuando yo te conocí A lo mejor estaba todavía en la época universitaria Me gustaba salir de fiesta He ido cumpliendo años Y todo cambia Maduramos Nos hacemos a lo mejor más serios, ¿no? Entonces nunca vamos a ser la misma persona Pero claro, quien pronuncia esa frase También se tiene que revisar a sí mismo, ¿no? Porque también decíamos eso, ¿no? A veces uno pide al otro Que renuncie a ciertas cosas para estar conmigo Y en la renuncia Uno inconscientemente Se venga de la otra persona, ¿no? Si uno va renunciando a ciertas cosas Pierde ese brillo Ese deseo que teníamos por la otra persona Y es decir ¿Cómo has cambiado? Uno hay que preguntarse también ¿Cómo he cambiado yo? ¿No? Porque si la otra persona se transforma También uno se ha transformado Pero el amor tiene que ver Con poder tolerar las diferencias que el otro Y transformarse también uno En ese desarrollo, en ese camino Y sin conversar con la otra persona Sin dejarnos llevar Porque también el amor es dejarte llevar A veces hay muchos conflictos ¿Y si te deja llevar por alguien Que no es de la pareja? Bueno, a veces hay muchos conflictos En las parejas ¿Por qué? Porque chocan Entre los deseos que tiene uno Y la moral Porque la moral te dice una cosa Te dice cómo tiene que ser la relación Que si la relación monogánica Pero tú imagínate Si crees que la pareja Te tiene que colmar El deseo y el amor Solamente en esa persona Entonces uno siente algo Por otra persona Se le dispara un deseo Que ni siquiera puede reconocer Y ahí cela del otro ¿No? Que digamos que Hay una pantalla en nosotros En la conciencia nos engaña ¿No? Porque a veces por no poder reconocer Mis propios deseos Pues los pongo en la otra persona Y voy de celoso a posesivo A celosa y posesiva Cuando en realidad Es un conflicto mío Con mi moral y mis deseos Y eso te ayuda El psicoanálisis muy importante En las terapias de pareja ¿Por qué? Porque te ayuda a ver Otra realidad en ti Que ni siquiera ves Y que solo la ves por los efectos Hay cosas que suceden En las relaciones de pareja Que no se pueden explicar Pero que el psicoanálisis Viene a escucharla Y a poderte dar Esa vía de las palabras Para poder transformar Esos efectos Que irremediablemente Se producen en tu realidad Contigo mismo Y con el otro Porque la pareja Es una proyección Una pantalla grande De los efectos De uno mismo Y esas contradicciones Y claro Y que esas primeras relaciones También nos recuerdan A esas relaciones infantiles ¿No? Porque amar se aprende En la familia Y luego va uno Queriendo aplicar con la pareja Lo que de alguna manera Aprendió en su infancia ¿No? O en su manera de amar Con sus primeros familiares Y vemos que Como uno no se transforma Está perdido ¿No? Y tiene que ver Con esa ideología Que uno mantiene Sin saber ¿No? Mira hay una serie Laura En una de las plataformas digitales Que se llama Insaciable Que es súper divertida ¿La has visto? ¿Te suena? No Bueno pues ahí pasan Por todo tipo de parejas Hay de todo tipo de parejas Adolescentes Gays Matrimonios Matrimonios Con un externo gay Sados Bueno hay de todo Yo cada vez te digo Es que Cuánta cantidad de parejas distintas hay Y vas viendo también Y los errores que tienen Pero es una comedia Vamos que no Es una cosa seria Que si la ven Se van a partir de risa Laura Precisamente De amor en pareja Vas a hablar este jueves En el corte inglés A partir de las siete y media De la tarde Si en el ámbito cultural Será eso Las siete y media Y bueno será un encuentro interesante Para que también podamos charlar ¿No? Las personas también pregunten Y podamos pues conversando Llegar a producir ese amor También ahí ¿No? Y el próximo 6 de marzo Tu colega Elena Trujillo Va a estar de nuevo aquí en Málaga Porque nosotros al principio Con la sección de nuestra Sex y Psicoanalistas Teníamos a Laura y a Elena Unos días venía una Y otros días venía otra Elena si no me equivoco Está en Madrid Pero viene a menudo aquí Sí, ya venía aquí en un principio Ya estuvo trabajando en Málaga Durante muchos años Y bueno se ha trasladado a Madrid La consulta en Madrid Y viene de vez en cuando A hacernos una visita A trabajar Y bueno En este caso Pues os invito a ver La conferencia de sexualidad Y psicoanálisis Muy interesante Os la recomiendo Gratuita En la facultad de psicología En la sala de grados A las once y media de la mañana 6 de marzo Elena Trujillo En la facultad de psicología Y este jueves Día 27 Laura López En el corte inglés En el ámbito cultural A las siete y media Laura Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a vosotros Gracias a vosotros